Música Mitre al 1700, Castelar Sur. En este lugar, en este outlet del usado, dos delincuentes ingresaron a robar durante la madrugada y se llevaron varios elementos que estaban a la venta. El hecho quedó registrado, como observamos en las cámaras de seguridad, cuando dos delincuentes, a cara descubierta, encapuchados con gorritas, ingresaron en este outlet del usado. Dentro del galpón hay innumerable cantidad de elementos, como sillas, garrafas, amoladoras, bicicletas, y variados elementos que están a la venta, más tambores de plástico, como podemos observar aquí, en el exterior, de esta propiedad. Los delincuentes ingresaron sigilosamente por el lado de la calle Bernardo de Irigoyen y estuvieron un largo tiempo eligiendo cada uno de los elementos que se iban a robar. Recorrieron todo el lugar y fue allí que encontraron una bicicleta, como se observa en el video, y en una mochila cargaron diversas herramientas, además de llevarse garrafas y otros elementos que cargaron en un vehículo y lograron escapar a bordo de él. Al día siguiente, al arribar el lugar, el dueño de la propiedad encontró con el faltante de los elementos. Dentro del lugar y fuera también, hay diversas cámaras de seguridad y al observar cada una de ellas, dio con estos dos maleantes y el modo en el cual realizaron el robo. Como observamos, los dos delincuentes se manejaron a cara descubierta y sin ningún inconveniente ni prejuicio, se llevaron todo lo que pudieron cargar y de aquí se retiraron. El hecho ocurrió a metros de la comisaría de Castelar Sur y en una arteria muy transitada, ya que también estamos a metros de la bajada del puente de Cañada de Juan Ruiz y el acceso y continuidad hacia la ruta 4. La policía investiga a través de las diversas cámaras de seguridad que entregó el dueño del local para dar con el paradero de estos dos delincuentes. de la construcción de la ciudad de Juan Ruiz Gracias.